Y que se fije más en los agentes laburantes, en la gente que sale a trabajar y que se fije en los derechos de nosotros. Si pueden, mejor. Hacen lo que más puedan. ¿Y usted, señora? ¿Qué espera del próximo presidente? Yo también lo mismo. Mejore mucho para el pueblo. Si ellos dan gracias al pueblo, que se ocupen del pueblo. Y seguridad. Acá hay seguridad, sí. Es muy bien. Pero también para todo el mundo. Porque todos queremos vivir bien. Y que haya trabajo. Lo mismo que opinó el hombre, opinamos lo mismo nosotros. Lo mismo es lo mismo. O sea, lo que quieren es que mejore la seguridad. Mejore la seguridad. La seguridad y el bienestar. Y me van a decir que no roben, que hagan algo por la gente. Que es lo que nosotros queremos. Y la seguridad ante todo. La seguridad ante todo y trabajo para todos. Que lo que han dicho, que lo cumplan.